Y hoy sí lo ha hecho. Para mí siempre, desde que lo conozco, es un gusto, un placer poder entrevistarlo, ¿sí? Porque sabe mucho, sabe mucho de esta disciplina deportiva que es el automovilismo. Bien, genial. O sea, lo que vos les preguntes, él te lo va a saber responder. Es piloto de categoría tradicionales, 850 Grupo 1. Qué lindo. Y también es piloto de Speedway. Y le gusta el fútbol también. Y le encanta el fútbol. Vamos a estar hablando un poco de todo con él. ¿Y quién es él, señora, señor? Tengo el placer de presentar al señor Eduardo Sorroche. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes y bienvenido al programa. A la radio, a Dial Radio TV. Bueno, Laura, la verdad que tremenda presentación. Es casi un compromiso. No, la verdad que muy contento por venir. Es verdad, como decís, no había tenido la oportunidad de haber venido anteriormente aquí a la radio. La verdad, muy bonito. Felicitaciones por el edificio. La verdad que precioso. Siempre a la vanguardia, Dino. Así que eso es para felicitar. Siempre él pensando en cómo mejorar y demás. Así que la verdad que eso nos enorgullece a nosotros también poder visitar medios con la intención que siempre tienen los medios que él representa. Así que para mí es un placer estar acá para poder compartir la charla de lo que consideren ustedes. Muy bien. Además, un colega también. Sí. Sí sabe mucho de medios de comunicación. Se defiende muy bien delante del micrófono, de las cámaras. No es una persona que te va a dejar en banda con la pregunta. O sea, la maneja. Nos la vamos a rebuscar. Bueno, Eduardo. Balance de lo que se ha desarrollado hasta el momento en tradicionales, donde vos sos de la partida, categoría 850, grupo 1, donde estás peleando por el campeonato nuevamente. Y el balance es positivo. Es muy positivo. Se han cumplido recién cuatro fechas. Hemos tenido la posibilidad de ser competitivos las cuatro. Con diferentes matices, cada una de ellas. Pero siempre hemos tenido la posibilidad de estar bien adelante. De hecho, ya tenemos la carrera que se necesita para pelear un campeonato que hay que ganar, sí o sí. Y eso nos pone dentro de los que seguramente vamos a ser candidatos al final de temporada. Este año vamos a intentar hacer todo el torneo completo. Por diferentes motivos. Antes no lo pudimos hacer. El año pasado, una lástima. Habíamos ganado siete carreras en la temporada. Perdón, de siete, habíamos ganado tres. Y no pudimos continuar por mis cuestiones laborales, de trabajo. Así que la intención este año es tratar de hacerlo completo. Estamos segundo. Estamos a nueve o diez puntos de Mauro, que viene primero en el campeonato hasta el momento. Esperemos que en algún momento podamos pasarlo. Pero bueno, siempre dejándolo mejor, tratando de ser competitivo. Y por sobre todas las cosas, poniendo en énfasis que la intención de todo esto es tan amateur que es. Es poder compartir con la familia, con los amigos. Poder disfrutar un fin de semana totalmente distinto a lo que normalmente es en el día a día de cada uno de nosotros. Hay que ser sinceros que más de una vez, si no fuera por las carreras, quizás que ni siquiera almorzaríamos con mi tío, con mi papá. Además, porque cada uno tendría otra actividad. O, ah, que te fuiste a andar en bicicleta. O que te levantaste tarde porque saliste anoche. Cosas así. Entonces, es como que se va perdiendo el domingo de almuerzo. Y esta es una de las lindas maneras en la cual lo mantenemos. Se une la familia. Se sumen, exacto. Se suman amigos, se suman auspiciantes, gente que nos viene a dar una mano. Así que la verdad que ese es el propósito en general de poder disfrutar de esto. Obviamente que lo queremos hacer bien y que somos competitivos porque se llevan la sangre. A nadie se inscribe para decir, no, fui a participar para divertirme. Eso es mentira. Todo aquel que se inscribe en una competencia, cualquiera sea la disciplina, quiere tratar de llegar a lo más alto. Entonces, en este caso, nosotros estamos detrás de ese objetivo, pero siempre con la idea muy bien clara que la intención de todo es disfrutar con la familia. Qué bueno. Eso me encanta porque siempre lo resalta, Eduardo. Y tu objetivo en ese sentido está cumpliéndose, Eduardo, porque te acompaña mucha gente en cada una de las competencias. La familia se une en este aspecto. Sí, sí, es así. Y gracias a Dios, bueno, a través de mi papá que siempre aporta una combi. Mi padre tiene transporte, entonces nos subimos a alguna de las combis de mi papá y siempre la combi va llena a cada carrera y vamos 20 para un lado, 20 para otro. Hasta medios de prensa llevan la combi. Y es que hay veces que la fuerza hace la unión, la fuerza. O sea, en ese sentido, entonces a veces dicen, che, mirá, vamos muy lejos, podemos sumar y, por supuesto, sí, la combi va. O sea, si tuviera que poner otro transporte u otra cosa sería imposible, pero en este caso está y las butacas están. Así que el que quiera venir a compartir, están más que invitados también. El próximo 8 de julio en San Carlos vamos a hacer previo al 9 de julio, como corresponde un loco patrio. Muy bien. Para nosotros, cada competencia para nosotros también es un desafío a romper un poco la rutina de decir carreras asado. No, no siempre tiene que ser ese. Así que hemos hecho siempre también diferentes menús, hemos hecho pasteles, no hemos llevado la olla. ¡Oh, un espectáculo! Y este próximo, 8 de julio, previo al 9 de julio, vamos a hacer un loco patrio, así que, por supuesto, están todos los invitados. Sí, me gustaría. Nunca he tenido la posibilidad de ir, así que sería muy lindo también. Sí, encantado, encantado, por supuesto. No conozco la 8.50, mirá lo que te digo. Me vas a meter un coscacho. No, 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 pero es que es como todo un poco. A veces uno cree que está... Que conoce todo. Claro, o que tiene la gente la obligación de conocer. Hay mucha gente que se destaca en un montón de disciplinas deportivas y quizás que ni siquiera sabemos cuándo son, en dónde son. O quizás que el domingo te fuiste a dar una vuelta al Valle con Mati, viste que venía un montón de gente de vuelta con carros, con motos o bicicletas. Vos decís, mirá qué cantidad de gente y había una competencia. Y estaba quizás el campeonato sureño de Mountain Bike que nuclea 300 personas o quizás más. Pero como no es una disciplina en la cual uno esté enterado, no la termina de conocer. Pero están, se disfrutan y se hacen. Mirá, basándome en lo que decía Juan Manuel, me encantaría que le cuentes a la audiencia que nos está escuchando, a los que nos están viendo, características de tu categoría. Categoría 850, definila. Marca de autos y demás. Sí, la categoría 850 años atrás se caracterizó por ser la categoría escuela en el automovilismo de tierra. ¿Por qué? Porque era la categoría más económica, la de menor cilindrada. Entonces se daba la posibilidad de gente que no tenía el conocimiento para subirse quizás a autos de mayor cilindrada, poder debutar en una categoría que fuera denominada escuela. Los autos que la componen son los FIA 600, los Renault Gordini, también están habilitados otros autos como puede ser el Citroën 3CB y otras unidades también que no las recuerdo en este momento, pero que son casi obsoletas. Te diría porque es 850, FIA 600 o los Gordini. No sale de eso. Hoy en día, como están los costos económicos, sobre todo en cuanto a repuestos y demás, casi que se está perdiendo la categoría 850, debido a que te sale casi lo mismo armar un 1100. Es la categoría que le sigue en cuanto a cilindrada, con la estructura igual, exactamente igual estructura, ya sea FIA 600 o Renault Gordini, pero con otro motor, un poco, que anda un poco más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede al momento de arrancar de cero? Está casi, casi hoy en día la posibilidad de arrancar en un 1100 y no en un 850. Sale casi más barato y se rompe menos incluso. Eduardo, ¿y por eso notás o por eso podemos decir que ha mermado la cantidad de autos en esta categoría? Ha mermado por un montón de cosas. No creo que sea solo eso. Vos fijate que en junio, en este fin de semana pasado, fuimos 14, 850, pero habían 12x4, 11 cupecita tradicional y 13 TC Junior. O sea que si nombramos 4 de las 5 categorías que componen tradicionales, 3 de ellas tenían menos autos que nosotros. Aquí voy con esto que es una sensación de la situación económica, me parece a mí. Y que también tendríamos que unir fuerza un poco porque en sí hacemos críticas u opiniones aisladas, pero que básicamente ninguna va a una mesa de debate. En donde quizás que entre todas las opiniones o ideas se podrían recuperar... Hay un montón de autos en la provincia, pero un montón. Estoy hablando que tiene que haber más de 60, 80 autos de tradicionales guardados en talleres y tirados en baldío. Pero bueno, la situación económica hoy está marcando que hace que los mismos no estén. Perfecto. Entendido. 31 minutos pasan de la hora...